La Selección Nacional de El Salvador partió esta mañana con destino a Ciudad de Dallas, donde será su primer participación en el Road to Brasil. Los seleccionados se enfrentarán ante Costa de Marfil el 4 de junio en Frisco, Texas, a las 7 de la noche, hora de El Salvador, mientras que contra España el 7 de junio en Maryland, 2 de la tarde en nuestro país. Es muy lindo que nadie se quiere perder, es una responsabilidad grande, pero también es una oportunidad muy buena para poder destacar, para poder tener un parámetro de lo que puede ser esta selección, así que primero adiós y nos vaya bien. Sí, sabemos el compromiso que vamos, sabemos que estos partidos los tenemos que enfrentar con una gran responsabilidad, ahora nosotros vamos enfocados para hacer un buen papel, sabemos que vamos a una selección bastante joven y pues creo que esto va a ser un proceso a largo plazo y tenemos que aprovechar al máximo estos amistosos. Sí, la verdad que estoy orgulloso de poder asistir a este día, hacemos un partido amistoso que tenemos que representar al país de la mejor manera y tratar de hacer lo que hemos trabajado con los profesores, que va a ser muy importante poder hacer un buen desempeño en este partido. Sí, estoy contento con la convocatoria y la oportunidad que me ha dado el profe, espero que si me mete a jugar allá, pues haga las cosas de la mejor manera. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informó para laprensagrafica.com, Regina González.